Hola, soy Mauricio. Bueno, junto a Gonzalo y Maxi, fundamos Kiwi. Bueno, Kiwi es una app donde incentivamos a los consumidores a comprar productos tan próximos a vencer. De esa manera, nosotros lo que hacemos es disminuir el desperdicio alimentario a los supermercados y además le damos accesibilidad a todos los, digamos, a todos nuestros usuarios, a obtener alimentos más baratos. Primero, bueno, se instala la aplicación, se llama Kiwi con GUI, parecida a la fruta, pero un GUI. Bueno, se instala la aplicación donde va a haber diferentes categorías que participan, todas las categorías que uno conocemos en el supermercado, ¿no? O sea, desde panes, golosinas, cerveza, todo lo que uno generalmente compra. Doy un ejemplo concreto, vas a ver, por ejemplo, que hay un yogur que vence dentro de 10 días, tiene un 30% reintegro, compras ese yogur en el supermercado, lo buscas en la góndola, generalmente nosotros estamos acostumbrados a buscar desde el más largo, no, acá, llévatele más corto, que tenés más reintegro, compras el yogur, después luego sacás una foto del ticket, desde adentro de la app, una foto del producto donde se ve la fecha de vencimiento, y nosotros en 72 horas te reintegramos el porcentaje ese de valor total del yogur. Es decir, salió 100 pesos, tenés 30 pesos en la billetera de kiwi. Los valores que nosotros consideramos a la hora de contratar personas, lo primero es que realmente llegan a nosotros por ese tema, pero si nosotros estamos buscando, es que está alineado con estos valores, primero que tengan un propósito, o sea, este propósito de tener un impacto, es decir, bueno, yo con kiwi estoy disminuyendo el desperdicio de alimentos, estoy dándole accesibilidad a las personas, a que aquellas personas que, la verdad que nos llegan a fin de mes por el sueldo, podemos darle accesibilidad a los alimentos. Primero es propósito, y después nos valores, obviamente capacidad que tenga, pero que sea el tema de la transparencia, la confianza, nosotros somos un equipo muy unido, muy transparente, la verdad que buscamos, y actitud, actitud siempre multiplica, la verdad que siempre preferimos una persona que tenga mucha actitud, sabemos que va a aprender ante una persona quizás que sea muy capaz y no tenga actitud y no sea tan flexible a los cambios como una startup, ¿no? Eso es como toda startup normal, que hay cambios todo el tiempo. Claro, nosotros somos un B2B2C, digamos, el B2B, la verdad que buscamos que sea lo más fácil posible, en esto que nosotros estamos construyendo el waste del desperdicio alimentario. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo único que tiene que decir, por ejemplo, una empresa láctea de yogures, decir, bueno, ¿qué yogures o qué productos ellos tienen inconvenientes y les gustaría trabajar con kiwi? Es decir, bueno, por ejemplo, XFirmas nos dice, tengo problemas con yogures, que así nos ha pasado. La verdad no sé bien qué sabores, ustedes les dejo, pueden hacer hasta un 50% reintegro, y como nosotros tenemos el mapeo de todo lo que van comprando nuestros usuarios, nosotros realmente conocemos más que la marca cuáles son los problemas que ellos tienen. Imagínate que son más de 4.000 personas que están todo el tiempo haciendo cargas, entonces nosotros detectamos dónde están los puntos críticos. Entonces nosotros dicen, mira, queremos trabajar con estos productos, puedo hasta un 50% reintegro, entonces lo que gana la marca es un yogur que vale 100, nos dan un 50% reintegro, ellos ganan 50 pesos adicionales porque no se tiró ese yogur, digamos, si no se hubiera tirado, si nadie lo hubiera comprado, digamos, sin ese incentivo. Digamos, nosotros, la app está dividida como en dos partes, primero participan todas las cadenas de supermercados, como nosotros no nos integramos con los sistemas, sino el que hace el trabajo, es decir, el usuario, es decir, el usuario que va y busca ese yogur o ese pan en la góndola, nosotros decimos, bueno, puedes comprar cualquier marca de yogur, cualquier marca de pan, van a ingresar en Kiwi, ¿no? Ahora, en la aplicación vas a ver que tenés marcas destacadas, que cuando tenés una marca destacada, un producto destacado, es porque nosotros te estamos diciendo, ese producto tenés un 80% de probabilidad de que esté. Entonces, generalmente trabajamos como, bueno, buscar el que vos quieras, ahora, si vos buscás esa marca, probablemente esté en su mercado y además tenés un poco más de reintegro, digamos, porque obviamente es que son las marcas que nosotros tenemos acuerdos y nos están pagando ese dinero que nosotros transferimos al usuario. El primer, el principal diferencial que nosotros tenemos, digamos, de lo que hay en el mercado, generalmente hay una referente que es muy grande, que es Chubutuou en Europa, que lo que hace es un marketplace del excedente alimentario en restaurantes o comida preparada. O sea, comida preparada tanto en su mercado como en un Starbucks, un Carrefour, comida que ya está preparada. Y eso es un marketplace, digamos, se publica un stock determinado, es una bolsa de sorpresa. Lo que pasa es, bueno, eso se replica en toda Latinoamérica, en todas partes del mundo, es como todos siguen lo que hace esa startup. Ahora, nosotros buscamos decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer de poder escalar la oferta rápidamente? Porque el problema es que tenés en un marketplace, es decir, ¿cómo hago yo que todos los Starbucks me digan cuántas bolsitas tienen, todos los Carrefour, las tiendas? Entonces, con el cashback, con este modelo, lo que nosotros hacemos es, bueno, elegir el producto que vos quieras, como usuario tenés una oferta limitada. Pensá que vos llegas al supermercado y elegís el pan que vos querés, el yogur que vos querés. Ahora, ¿querés llevarte un poco más de reintegro? Buscás un poco más y tenés más reintegro. Pero para el usuario no le complicamos la vida en decir, bueno, buscá lo que vos quieras. Lo que se vino a la mente como dijiste, emprender, para mí, es hacer lo que uno me apasiona, digamos. Sinceramente, para mí, para emprender, tenés que hacer algo que te apasiona en serio, porque hay días que realmente estás tirado del piso y al día que estás saltando, parece que estás tocando el cielo. Entonces, si uno no hace lo que le apasiona, es como difícil mantenerlo en el tiempo, digamos. Uno se cae mil veces, se vuelve a parar. Para mí, emprender es esto de hacer algo que te apasione y ver como el impacto que tiene, no sé, por lo menos para mí, el impacto que puedo llegar a lograr, podemos llegar a lograr en la comunidad, digamos, en el resto de las personas, vamos a decir. Somos el primer batch de Inutopia. Yo lo conocí a Mariano Medier en un evento, unos primeros eventos que hubo de emprendedores después del COVID, me acuerdo. Y bueno, viste, Inutopia está muy alineado con lo que es el impacto. Y bueno, la verdad que le encantó lo que estábamos haciendo, le encantó el equipo y, bueno, la verdad que estamos muy contentos de ser parte de Inutopia, porque tenemos mucho fit en lo que nosotros queremos hacer, esto de impactar en la comunidad, ¿no? en hacer algo que realmente pueda ayudar a las personas. Digamos, mi tiempo libre, tengo una rutina bastante estricta, generalmente hago gimnasio todos los días, que es algo que me desconecta y también me mantiene saludable, digamos, ¿no? Si el cuerpo está saludable, la mente también, eso siempre tiene que estar alineado. Y después, me gustan mucho los que son espacios al aire libre, juntarme con amigos, a veces es loco, pero, digo, me quiero dispersar un poco de Kiwi y nosotros tenemos un grupo de Telegram que hay como 700 y pico de personas, está creciendo muchísimo, y me pongo a leer los comentarios y me río, digo, no, no, pará, quiero desconectar realmente de Kiwi, bueno, y me junto con amigos, me gusta todo lo que es aire libre, deporte, salir a correr, generalmente es eso lo que me mantiene, me puede desenchufar la cabeza. ¡Gracias!